Hola, buenas tardes, determine la transformada de Laplace de la función f de t igual a coseno de t Esto para el tema de transformada de Laplace Realmente ya anteriormente calculamos la transformada del coseno de a t Que realmente es lo mismo si hacemos a igual a 1, ¿no? Hoy vamos a calcular ese solo para dar el resultado realmente Voy a darle los pasos principales Pero les voy a dejar que ustedes hagan los cálculos en esta ocasión solamente, ¿no? Si evaluamos para el coseno de t Bueno, les recomiendo, si tienen dudas, que vayan y revisen la transformada de coseno de a t Es un video que ya hice anteriormente Si evaluamos, el coseno de t sería la integral de 0 a infinito de e a la menos st por el coseno de t de t Y eso nos da Y eso nos da Menos 1 sobre s Por e a la menos st Coseno de t Menos 1 sobre s La integral de 0 a infinito De e a la menos st Seno de t A ver, eso me parece seno Seno de t De t Ok Y eso sería igual a que Menos 1 sobre s Por e a la menos st Por el coseno de t Si ustedes calculan la integral y luego la multiplican por menos 1 sobre s Eso es más 1 sobre s cuadrada Por e a la menos st Seno de t Menos 1 sobre s cuadrada Integral de 0 a infinito De e a la menos st Por el coseno de t De t Y Vean que Esta integral Esa integral y esa integral son iguales La integral que quiero calcular aparece Al lado derecho también del igual Si las factorizamos Y las dejamos al lado Si las factorizamos al lado izquierdo Quedarían como 1 más 1 sobre Tengo que escribirlo mejor 1 más 1 sobre s cuadrada Integral de 0 a infinito De e a la menos st Por el coseno de t De t Y eso sería Y eso sería Menos 1 sobre s E a la menos st Por el coseno de t Más 1 sobre s cuadrada E a la menos st Por el seno de t Y esto evaluado De 0 a infinito De 0 a infinito Si evaluamos Acá al lado izquierdo Perdón Primero sumamos Sería S cuadrada Más 1 sobre s cuadrada Integral de 0 a infinito Integral de 0 a infinito De e a la menos st Por el coseno de t De t Y si evalúan Voy a dejar que ustedes lo hagan también Les repito Si tienen dudas Vayan a ver el video De coseno de a t Esto es 1 sobre s Si despejamos La integral De 0 a infinito De e a la menos st Coseno de t De t Esto es S cuadrada Pasaría multiplicando Y obtendría un S en el numerador Y s cuadrada Pasaría dividiendo S cuadrada más 1 Pasaría dividiendo Por lo que nos da S cuadrada S por s cuadrada más 1 Si No sé si quieran Así lo vamos a dejar Ok Pues eso es todo Solo quiero que vean El resultado ¿Por qué? Porque enseguida Vamos a hacer un Una transformada Algo complicada Y nada más quería Que supieran Cuál es el resultado Les repito Hay un video Que explica todo Para calcular El coseno De a t Pues me despido Saludos Hasta pronto Y bye bye Suscríbanse Adiós Gracias por ver el video.